Chicos les voy a decir mucho de mi vida, yo soy argentino vivo Ayacucho de Argentina provincia Ayacucho y tengo los 19 años y mi nombre es Alex y tengo una familia, tengo un hijo de 4 años y también tengo a mi novia, tengo mi novia que se llama Ana y esa es toda mi vida privada.